¡Suscríbete! 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 a buscar otras cosillas, me gusta mucho el estilo, por ejemplo, me encontré cómic de La Liga Extraordinaria, que vi la película y después leí el cómic y dije, no, eso no es, eso no es lo mismo, estas cosas no pasaron en la película, por dicha. Suele, suele pasar. El día de hoy le trajimos al chavalazo un cómic de Hulk. Pensamos que como el hombre es así grande y grueso, entonces tal vez le podría venir no de Hulk. Pero yo quiero saber, vamos a hacerle un par de preguntas, a ver qué tanto sabe de Hulk. Le voy a hacer dos fáciles. ¿Cómo se llama la novia o la persona a la que está enamorada de Hulk? Es Betty Ross. Betty Ross, muy bien. ¿Y cómo se llama el mejor amigo de Bruce Banner, que también luego se convierte en un Hulk? Ay, carajo. Este chamaco se me volvió. Es un chamaco, sí. Ese chamaco que él salva de la explosión en una de las versiones y por culpa de ese chamaco se hace Hulk. Ay, se me va el nombre, se me escapa. Ayúdeme, ayúdeme. Bueno, con R. Con R. No se llama Roger, ¿verdad? Pegó dos. Eh, pegó una de las dos. Está bien, no importa. Vamos a hacerle aquí la entrega del cómic. Vamos a dejar que mientras se toma el batido y le se lea un poquito, yo voy a disfrutar también del mío y ya casi regresamos a ver qué le pareció este cómic. Seguimos ya. El chaval ha terminado de leerse el cómic. Contanos qué te pareció. Ey, muy bueno. Este, me hace gracia porque me gustan mucho las versiones alternativas del Hulk, porque yo crecí viendo Hulk, el hombre increíble, interpretado por Lou Ferriño. Pidiendo el ride y la tristeza que uno sentía, como por qué nadie le da el ride a ese hombre. El soundtrack y la tristeza, yo, Jorge. Sí, completamente. Es el soundtrack y la tristeza. Cada vez que yo me ponía triste de chamaco en eso pensaba, como, oh, my, si David Banner está pidiendo el ride en algún lado. Y yo sé cómo se siente. Terrible, terrible. Pero me gusta esa versión alternativa. Es un Hulk, es otro Hulk. No es Banner. Me hace gracia porque he visto otras versiones alternativas de Hulk, como Hulk, Last Man of Earth. Es buenísima porque es como súper psicológica, como por qué el Hulk odia a Banner y por qué Banner necesita al Hulk. Es súper loco, súper loco. Y Planet Hulk, que, no sé, es un personaje que me llama mucho. No es porque sea una persona que se enoja mucho, aunque mi novia diga lo contrario. Es que se va a levantar y me va a pegar así con el batido, no, no, no. Vale que estaba rico, ¿verdad? Por dicho. Pero no, qué bueno que te haya gustado. Entonces, un placer tenerte acá. Yo sé que te estás pensando la respuesta. ¿Ya la tenés? Estoy pensándola, ¿no? No le llego. ¿Quieres que te la diga o querés sacarla por vos mismo? Voy a esperar que mi cerebro rebute y me diga cuál era la respuesta correcta. Está bien. Esperamos ahí el mensaje chavalazo en nuestra página de Facebook cuando tenga la respuesta. ¡Ah, ya sé cuál es! Pero bueno, nosotros seguimos con más. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Seguimos con más de The Comic Show.